No alcanzaron a escuchar, pero aquí el ministro dijo Vámonos antes de que llueva Poderoso el creador, el poderoso Fíjese el ministro, informarle Pues ya aquí en Pénjamo como si ya prácticamente hubiera iniciado la temporada Nos han caído los aguaceritos, señora, de lo mero bueno Y pues eso, gracias, gracias al padre Nos ha sido bueno, nos ha hecho Nos ha hecho el sombradillo, todo lo que se ocupa Así es, pues amigas, amigos, buenas tardes Esta es una emisión más de el, fíjense bien El mejor programa, el mejor programa En que el tema que se desarrolla es el de la espiritualidad El de ese engrandecimiento del alma del ser humano Siempre y cuando se apoye en las sagradas escrituras Escudriñando el mundo espiritual a través de las sagradas escrituras La iglesia sacramental de Jesucristo Y pues como en cada emisión, nos acompaña la señora Marielena Carrera A quien le damos la más cordial de las bienvenidas Y desde luego, el titular, el titular de este programa El ministro Juan Israel Morales Arias Pues, sin más preámbulo Ministro, todo lo suyo y el auditor Muchas gracias, licenciado Y muchas gracias a los que nos sintonizan Saludos a todos nuestros hermanos Quisiera a veces mandarle saludos a todos Pero la verdad que son muchos Y de repente se me vaya a pasar Algunos se van a resentir Pero saludos a todos nuestros hermanos Y sobre todo a las personas que estoy conociendo Aquí en Péngamo Estamos platicando con una familia La familia de la hermana Camila Bendiciones, abrazos Una maravillosa familia Muy atenta, muy humilde Muy dada para las cosas Ayer tuve el privilegio de visitarlos Conocer al Pastor Saúl Y pues, todo lo que ellos hacen Y la verdad es un gozo ver que Que hay armas trabajando para el reino Y ver como de alguna manera El Señor está extendiendo sus ramas Con el mismo propósito Que está levantando a sus siervos Alrededor del mundo Porque no es nada más aquí en Péngamo Es en Guadalajara Es en Sinaloa Es en Mexicali En California Alrededor de todo el mundo El Señor está levantando a sus siervos Ahora con la visión clara De la unidad del cuerpo de Cristo A quitar tabúes A quitar Doctrinas de hombres A quitar reglamentos de hombres Preceptos de hombres Que de repente En lugar de hacer avanzar el propósito Lo atoran Porque si somos el cuerpo de Cristo Pues tenemos que estar en unidad Tenemos que estar en amor Tenemos que estar compaginados En la palabra En el Evangelio que estamos dando Porque si es el mismo Dios No es posible Que estemos divididos como Iglesia Entonces ¿Quién es el que está fallando? ¿Dios? ¿O nosotros como ministros? Yo pienso que nosotros como ministros Somos los que de repente Ponemos Nuestro razonamiento Lo anteponemos a la palabra de Dios La interpretamos como nosotros Creemos que así es Y la queremos implantar Poner Cimentar Cuando los cimientos ya están puestos Lo que vamos a hacer nosotros Es edificar sobre ellos Con nuestras actitudes Con nuestro amor Y sobre todo Con la práctica de la palabra Porque hablar es muy bonito Hablar Bueno, hasta Hasta los políticos Se ven todos los discursos Que dicen Hasta casi yo les creo ¿Verdad? Pero Llevar a cabo la obra Eso es lo que importa Entonces allá yo vi a esta familia Y la verdad que me gozaba Estuve observándolos Cómo se mueven Todo lo que hacen Y es hermoso ver Cómo Se unen Y cómo buscan la unidad En el Evangelio Porque Me comentaba este Este muchacho Saúl Que Le dijeron que estaba predicando Cierta persona en un parque Entonces dijo Vamos a ver Qué está predicando Si está predicando Con la palabra de Dios Y Le pidió dirección al Señor Y el Señor le Le dio la cita Que le dice Gózate con los que se gozan Llora con los que lloran Ah pues entonces Vámonos Y fue y se gozó Y es que así es Si es el mismo Dios Es el mismo espíritu Es el mismo tema Que hablamos Tal vez uno más profundo Tal vez otro Más por encima Pero a fin de cuentas Es el mismo espíritu Y eso nos conlleva A tener Unidad A gozarnos Y esa es la visión Que el Señor Nos ha puesto También Poder llegar A concretarnos En las iglesias Que somos De Jesucristo Donde Nos podamos juntar Tal vez alguna vez Un día al año De toda la nación Y hacer un convivio Nacional De la iglesia De Jesucristo Porque si es el mismo Dios Tenemos que tener Esa afinidad ¿Cómo es posible Que los artistas Que el mundo secular Hagan sus conciertos Hagan sus eventos Y son miles y miles De personas Y en el evangelio Tiene que ser algo Algo o alguien Extremadamente Muy famoso Por no decir nombres Este Para que puedan asistir Y al final de cuentas Van con una mentalidad Solo de hacer Buya Bola Y no hay edificación Entonces yo pienso Que si son las cosas De Dios Tenemos que llevar Ese principio Lo que el Señor Nos dejó Como su evangelio ¿Verdad? Nos ha dejado Una encomienda Muy importante Y yo creo que Es la que menos Platicamos Dice Ver por la viuda Ver por el huérfano Por el desamparado Por el pobre Y poco lo hacemos Repeten No digo que no lo haya Hay ministerios Que lo hacen Hablamos Hace algunas semanas Del ministerio De Ingresa de las Naciones En África Del profeta Tivilloso Me ha tocado ver Algunos eventos Que llevan Miles de costales A comunidades No importa Si Si son De otra Congregación Si son Fríos Si son De cualquier Denominación Entonces Eso es lo que El Señor Nos dejó Y ver la gratitud El amor Con que la gente Recibe esa ayuda Porque son gente Necesitada Son gente Que sale a pedir limona Son gente Que sale A pedir una caridad Para poder comer Entonces Que le lleguen Camiones Con miles de costales Para darles Despensas Y abastecer Pues créanme Lo que es Algo grato Y sobre todo Si Si son Musulmanes O O son de De la De la Religión Que sea O sea Ahí lo importante Es Lo que el Señor Vino a implantar El amor Por eso les hablaba De preceptos De hombres Que nosotros Como ministros Agarrando el evangelio De repente Ponemos preceptos De hombres Y dividimos Las iglesias En lugar De unirlas ¿Por qué? Porque nuestra alma Está afectada Por envidia Por arrogancia Por avaricia Por X cosa El punto es Que no es El Espíritu De Dios Y eso Afecta Porque contamina El mensaje Mensajes muy lustrosos Muy bonitos Pero La práctica Desaparece O no se ve Quedamos solamente En mensajes Quedamos solamente En unción Quedamos solamente En el momento De gloria Que se derramó Pero no hay Práctica De nada Entonces Eso fue lo que me gustó De esta familia Que vi ayer Son jugadores Que hablan Dedican Se entregan Lo poquito Que tienen Lo conviven Y lo dan Con gratitud Y eso es grandioso La verdad Me vino muy contento Ayer De haber visto Esta familia Y yo les quisiera Hablar hoy El tema Importante Sobre de esto De que espíritu Eres O sea De que espíritu Eres Antes de Ahorita que lo estaba Escuchando Me vino a la mente Aquel capítulo De la torre De Babel Ah Una construcción Son amigas Amigos Que Los poderosos De aquellos años Empezaron a levantar A levantar Grandísima Porque En la Embolatría De aquel Gobernante Él quería Alcanzar A Dios Quería llegar A Jesucristo A través De una enorme Inmensa Construcción Y empezó Con un montón De esclavos A levantar La famosa Torre de Babel Tal vez Tal vez Desde sus cimientos Ya la torre De Babel Iba condenada Al fracaso Llegó el momento En que tan alta Iba Que Jesucristo Mismo Vámonos Para abajo La torre De Babel Consecuencia Ahí nació Todo ese Desgrosamiento De las lenguas Humanas Exacto Quienes hablamos Hoy El español Quienes hablamos El inglés El portugués Etcétera Etcétera Y decía Que me recuerdo Lo que decía El ministro Me recuerda Ese capítulo Porque En la actualidad Pues todavía Vemos como hay Muchas Bifurcaciones De iglesias Y que Al cual más Al cual más Quiere Ser La imperante Cuando no les asiste La razón Ya el ministro Lo está diciendo Lo está señalando Para que Jesucristo Vea con agrado Su obra Sus cimientos De su iglesia Debe haber Una unidad Una unidad Que el día de mañana No se vea desbaratada Y nos lleve A otra torre De Babel Amén No, no, no Delante Aparte Es muy ilustrativo El ejemplo Porque exactamente Eso es lo que sucede O sea Se fue a dividir A Esa nación Y se les dio Confusión de lenguas Ya nadie se entendía Entre sí ¿Por qué Dios hizo eso? Porque iban Hacia el mal Hacia lo mal Pero si nosotros Sabamos el mismo lenguaje Al contrario Se va a edificar Ese edificio En Cristo Jesús Porque eso es lo que Dios quiere Que hablemos Su mismo lenguaje No el lenguaje humano No el razonamiento humano No el precepto humano Yo no tengo permiso De poner ningún precepto mío Mi razonamiento Mi idea Mi ilusión Mi anhelo Mi meta Lo que yo quiera hacer Eso queda A un lado Es exclusiva Y estrictamente La escritura El Espíritu Santo Lo que Él quiere Que sea Por eso es Preguntarle Qué es lo que sigue Qué paso sigue Y hacer las cosas Como Él quiere que sea De ahí viene Que de repente Cuando vas por la guianza Del Espíritu Santo Te interrumpe Los caminos Para que vayas A cierto lugar Te cierra puertas No puedes No lo haces ¿Por qué? Porque no quiere Que vayas Por eso decíamos Apóstoles E impedidos Por el Espíritu Santo No virmos A tal ciudad ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo Se los impedía Y de vez en cuando El Espíritu Santo Decía No quiero que vayan Y pediquen a tal parte O sea Ya específico Entonces Es bien importante El Espíritu De cual Somos Nosotros Si somos cristianos Tenemos que ser Del Espíritu de Cristo No hay otro No hay hierro Es el Espíritu de Cristo Guiados por el Espíritu Santo Y el Espíritu de Cristo Acuérdense Que el dijo Que el que quiera ser grande Hágase el servidor De los demás Porque El Hijo del Hombre No vino a que le sirvieran Sino a servir Entonces Si el Maestro Si el Mesías Si el Rey Vino a servir Pues ese Espíritu de Cristo Ese Espíritu de servicio Ese Espíritu de misericordia De amor De compasión Para los demás Es el que nos tiene que gobernar Lejos de mi entendimiento De mi razonamiento Y de lo que yo quiera hacer Si Porque De repente Entramos en controversias Por ejemplo No, no vaya a poner Esa bola de marihuanos No vaya a poner Esa bola de drogadictos De borrachos Y No les No compro ahí Porque estos son Hijos del diablo No Ni Dios los quiere ¿Y quién le dijo eso? Pues eso es completamente Erróneo El evangelio vino Los que están sanos No necesitan Médicos Sino los que están Enfermos Entonces Un espíritu de Sentencia de juez Porque acuérdense Con las enseñanzas Con el poder Que ya tenían Porque ya tenían Poder Le dice a Jesús ¿Quieres que hagamos Descender fuego Del cielo? Y los consuma Y Jesús se voltea Y le pone una regañiza Y le dice Vosotros No sabéis De qué espíritu Sois El hijo del hombre No vino a perder Las almas De los hombres Las vino a salvar Entonces Vemos que Sirviéndole a Dios Sirviéndole Al maestro Al cador Del universo Puede ser Que estemos Entendiendo mal Las enseñanzas De Dios Y el espíritu Que hay en nosotros Es Tajante Es Juez Es sentencia Es Acumulador En cuestiones De acabar Juicio Sobre la gente En lugar De tenerles Misericordia Porque en lugar De tenerles Misericordia Ah pues no quisieron No ir Por las marihuanas Pues así les va a ir Cómo van a estar Cómo Por eso están Como están Y van a acabar mal O sea En lugar De decir Dios mío Dele compasión Así como tuviste de mí Y así como yo estaba mal Y andaba como ellos Ahora me sacaste de ahí Compadécete de ellos En lugar De deseables Mal ¿Por qué le digo esto? Porque Jesús dijo No sabes De qué espíritu Sores Juan Y Jacob Habían aprendido Hacer descender Fuego del cielo Porque dice La bastardía De una bastardía De estudio Entonces Las Américas Dice El estudio Así como lo hizo Elías Y acuérdense Que Elías Hablaba con Dios Y elías le decía Yo soy un siervo Estos que vienen por mí Y me quieren matar Que caiga fuego De cientos Con sumas Y Desapareció Como cincuenta soldados Y le mandaron Otro cincuenta Y lo mismo Y le mandaron Otro cincuenta Y los otros Dicen No, no Por favor No hagas descender fuego Mira, mira Que venimos en paz O sea Era un siervo de Dios Que decía Ah sí Viene por mí Ahora van a ver El poder de Dios ¿Cómo les va a caer juicio? Porque no quieren entender Y no quieren oír La palabra de Dios Y a veces ahora En el Nuevo Testamento Si viéndole a Jesucristo Queremos hacer eso Juan y Jacó Querían hacer eso ¿Quieren que hagamos Descender fuego Los consumos Estos que nos sacaron Ingratos Vienes a hacerles bien O sea Tradúzcalo El panorama Te vienes a hacer bien Te vienes a hacer milagros A salvarlos Y mira más Cómo nos pagan ¿Quieres que hagamos Descender fuego En el cielo? Estoy hablando Del mal noble Estoy hablando Del más amoroso De Se puede decir El mejor de los apóstoles Ahora Tomámonos En nuestros zapatos Y veamos Qué espíritu somos Para ver entonces Si no estamos como Juan Que en lugar De tener compasión A la persona Que te rechazó El mensaje O no te quiso oír Le deseas el mal O le pides al Señor Que tenga compasión Y le abra el entendimiento Porque es Dios El que lo abre Nosotros no Nosotros damos El mensaje La semilla Damos El trabajo Que tenemos que dar Y Dios Es el que hace la obra Acuérdense Que uno es el que siembra Otro es el que riega Otro es el que cosecha Pero Dios Es el que da el crecimiento Es Dios Entonces Nosotros dejamos Nuestro trabajo Conforme A lo que Jesús Nos vino a dejar Es tiempo de que Los líderes Todos los líderes De todas las iglesias Empecemos A trabajar Esa parte A quitar Lo que nosotros Mismos Construimos Para dividir La iglesia Y para estar separados Unos de otros Si es el mismo Dios Si es el mismo Jesús Si es el mismo Espíritu Santo Donde quiera Que se perica Jesucristo Tiene que estar Ese Espíritu Y tiene que haber Esa unidad Me gustó mucho Que me decía Que Esa persona No importa Va a visitas Iglesias Y se reúne Con el que está Dando el mensaje Se gozan Conviven Porque eso Es lo que debemos Hacer nosotros Como ministros Eso es lo que Nosotros debemos Hacer como Iglesia de Cristo Quitar esas discrepancias Y si somos de Cristo Nos tenemos que unir En ese Espíritu de Cristo Lo que pedica Cada uno Lo que hace Sus obras Y todo lo que desarrolla Ese va a dar cuentas Delante de Dios Preocúpate tú Por dar cuentas buenas De lo que Dios Te mandó a ti Hacer ¿Por qué? Porque acuérdense Que el cuerpo de Cristo Tiene muchos miembros Manos Pies Cordillos Dedos Entonces Cada parte del cuerpo Tiene una función Y entender Que de repente Aquella iglesia Que es puro amor Es puro papacho Y no hay avance En el conocimiento O crecimiento Pues esa es su función Dar amor Dar papacho O recoger a una gente Que necesita comprensión De ahí Dios Les da otro avance Les da un crecimiento ¿Sabes qué? Vete a tal lugar A tal ministerio Porque ahí van a trabajar Tu liberación Ahí van a trabajar Tu crecimiento espiritual Ahí van a trabajar Para hacerte discípulo Para que te desarrolles Entonces Pues se va la persona Pues que Dios te bendiga Dios te está llevando ¿Para qué? A un adelanto más Es Dios El que es La cabeza De la iglesia No es el pastor No es el apóstol No es ningún líder religioso La cabeza De la iglesia La cabeza De la iglesia Dice Colosenses Que es Cristo Por eso el apóstol Pablo En 1 Corosenses Capítulo 1 Verso 24 En adelante Dice Que La cabeza Ha sido al cuerpo Que es la iglesia O sea que es Cristo Me bonzo yo Ahora En las aflicciones Que faltan Acerca de Cristo Sobre su cuerpo Que es la iglesia Entonces La cabeza Es Cristo Él no se está poniendo Como cabeza Él no está diciendo Yo soy el apóstol Me van a hacer caso a mí Él mismo Se está sujetando a Cristo Y él mismo está diciendo Yo completo la obra Por el cuerpo En las aflicciones Que faltan De Cristo Son cosas aquí Varias cosas Que hay que Podemos hablar Porque por ejemplo Una Es la cabeza Cristo El cuerpo Somos nosotros La iglesia Y dice Que él Completando Los sufrimientos De Cristo En su cuerpo Que es la iglesia Entonces Te queda la pregunta Que En la cruz del Calvario No quedó culminada La obra Porque Jesucristo Dijo Culminado Terminó la obra ¿Cómo es que ahora El cuerpo Dice Pablo Que necesita Dar Su parte Y lo aclara Los sufrimientos De Cristo La iglesia No podría Padecer Si no está Cristo En la iglesia Porque Nosotros Como cristianos No podemos Soportar Ninguna prueba Si Cristo No está En nosotros Él es el que Nos saca adelante Uno como ser humano Truena como ajote En cualquier prueba Tiene que estar Cristo En nosotros Entonces Al sufrir Cristo En nosotros Al sufrir Nosotros Está sufriendo Cristo En nosotros Porque está En nosotros Por eso es de que La iglesia Ocupa dar Ese sacrificio Que le falta La cabeza Que es Cristo Ya dio Su sacrificio En la cruz Culminado es Ahora la iglesia Le hace falta Culminado es También Porque la iglesia Todavía No está preparada Todavía no está lista Para unirse Al cuerpo A la cabeza Que es Cristo Jesús Pero eso es de que Entendamos apóstoles Entendamos pastores Entendamos ministros Que nosotros No somos la cabeza Somos encargados De un trabajo Un ministerio Que si no nos dejó No somos la cabeza La cabeza es Cristo Y tenemos que Sujetarnos a Él Para hacer la obra Y si Él Es la cabeza Entonces Porque tenemos Discrepancias Los cuerpos De Cristo Las partes De Cristo En toda la iglesia Tenemos que Hacer un lado Esa división Y dejar que Cada uno Haga su trabajo El pie Dará cuentas De lo que está Haciendo El izquierdo Dará cuentas De lo que está Haciendo El pie derecho Dará cuentas De lo que está Haciendo La mano Dará cuentas De lo que está Haciendo La derecha También Y así Cada uno Va a dar cuentas De lo que Dios Le puso a hacer Pero Siempre tenemos Que buscar La unidad No es posible Que camine El pie izquierdo A la derecha Y el pie derecho A la izquierda O sea Se va a cuatro pies No va a poder caminar Tenemos que caminar Todos En esa unidad Por eso Es importante De que espíritu Eres Yo te exhorto Barón Seas Quien seas La calidad Que seas El rango Que tú tengas Yo te exhorto Hoy A que te revises Como siervo De Cristo Y te apegues A las escrituras Porque si Cristo Vino a unirnos Porque tú Divides la iglesia Porque tú Evitas Que no vayan No se metan Para allá No se metan Para acá Enseña Y enseña bien Da el amor La unidad de Cristo Porque donde quiera Que nos encontremos Vamos a tener Esa compaginidad Con todo Aquel Que se deje Guiar Con la palabra Del Señor Que quiera recibir La voz Del Señor Cristo Jesús Nos vino a poner El ejemplo Se sentaba Con prostitutas Con borrachos Con ladrones Pero Jesús Nunca robó Nunca se prostituyó Ni nunca robó Ni nunca se emborrachó Como para agarrar De pretexto Ah es que si Él tomaba Pues también Yo tomo Mejor No te vas a condenar No te vas a ir al infierno Si te tomas una cerveza O te tomas un vino Claro que no Pero si se escandaliza A tu hermano Pues mejor no lo hagas Delante de él Algo de que tú Tengas libertad Donde no te emborraches Donde solo sea Un gusto Nada más Y se acabó Para que Para no hacer pecar A tu hermano Entonces Son unas cosas En donde nosotros Como siervos de Dios Tenemos que mirar Y esta familia Que vi ayer Va por esa línea Y me gustó mucho La verdad Me gustó mucho La humildad La sencillez El amor Con que lo recibieron a uno Y la idea Que traen en su corazón Porque ese es El Espíritu de Dios Yo sé que es el Espíritu Que los está guiando Porque eso es lo que Nos puso a nosotros también A ser calitativos A ver por el eterno A ver por el pobre A quitar ese estigma Y unirnos Con un cuerpo de Cristo Inclusive me invitó A ir a su iglesia Pues claro Cualquier día Que quieran Vamos Nos visitamos Volvemos a lo mismo Es visita No nos vamos a revolver No vamos a hacer Es visita Vamos a escuchar El mensaje de Dios Lo que Dios Estaría dando ahí Y como cuerpo de Cristo A gozarnos Ya Lo que haga bien O que haga mal Cada quien va a dar cuentas Porque no todos Somos perfectos No hay iglesia perfecta Todas las iglesias Tenemos cola que nos pisen Todas Todas Lo dice la palabra No hay perfección Hasta que Cristo venga Entonces no hay iglesia perfecta Todas tienen Todas tenemos Cola que nos pisen Entonces yo los exhorto varones Pastores Apóstoles Líderes A que nos apeguemos A la escritura Y que realmente More El espíritu de Cristo En nosotros Para que se una El cuerpo de Cristo Que hermoso sería Hacer una convocación Un día Nos vamos a reunir Por un decir Nos vamos a reunir En Culiacán En algún lugar Todas las iglesias De la nación de México Todo lo que se dice cristiano Es bienvenido Escríbase Hacemos Una gran fiesta Una fiesta De tres Cuatro días Hacer un buen pachangón Para el Señor Y convivir como hermanos Quitarnos ese estigma De denominaciones Y de ideas Que hemos puesto Como ministros No vayas a iglesia Porque son del diablo No vayas a la otra Porque esto no va Y no es otra cosa Más que La envidia nuestra La arrogancia nuestra El orgullo nuestro El daño de nuestra alma Que como siervos de Cristo Laceramos el mensaje de Dios Y hace daño En vez de hacer bien Porque Dice La escritura Que el árbol se conoce Por su fruto Entonces Amados hermanos Si somos de Cristo Jesús Empecemos a dar fruto Empecemos a hacerlo Esta gente que visita Ella visita Los enfermos Visita Los centros de rehabilitación Visita Hospitales Es el mensaje del Señor O sea Donde quiera Que Él nos mande Eso es lo que hacemos Entonces Yo creo que Es hora de empezar A ver De qué espíritu somos Para poder Discernir El mensaje de Dios Porque si no Entonces hay confusión Por eso dice la escritura Porque cree que dice la escritura Mirad Muy bien Como Oís Como Como oís No sea Que entre vosotros mismos Os hagáis Pedazos Estamos hablando del Evangelio Estamos hablando del poder de Dios Estamos hablando de Juan y Jacob Un ejemplo Un ejemplo Un ejemplo que te doy escrito Para ver Como Oís No sea que oyendo El poder de Dios No sea que oyendo La doctrina de Dios Porque la doctrina de Dios No consiste El reino de Dios No consiste en comida Ni bebida Sino el poder de Dios Que lo estés desarrollando Pero para echar juicio Y para hacer mal En lugar de hacer bien Por eso es Tener cuidado De como Oís Con que espíritu Interpreta la escritura Que es lo que dice la escritura Por eso es tan fácil Torcer el mensaje Cuando el espíritu de Cristo No está en ti Un ejemplo Primera de Corosenses Capítulo 1 Verso 1 Dice Pablo Le voy a poner un ejemplo Pablo Apóstol Por la voluntad de Dios Y Timoteo Mandan un saludo A los Colosenses O sea que se van A un saludo Y dice Bendito sea El Dios y Padre De nuestro Señor Jesucristo Y les da una bendición A los Colosenses Pero el punto que voy Dice Pablo Apóstol Por la voluntad de Dios Y Timoteo Entonces Si hay un espíritu Que no es de Cristo Va a interpretar Que Pablo es apóstol Porque la voluntad De Dios Y la de Timoteo O sea Es un ejemplo Entonces Si el espíritu de Cristo Está claro Que te va a guiar Que es por la voluntad De Dios Entonces Y Timoteo Ponemos Primero Pablo Y Timoteo O sea Son los que dan El mensaje A los Colosenses De parte de Dios Y ese es El mensaje claro Pero si usted No lo entiende bien Entonces dice Ah mira Aquí Pablo es apóstol Porque Dios quiso Y porque Timoteo O sea Son cosas que Dices tú Pues no ¿Cómo vas a creer eso? Pues Créamelo Mi hermano Cuando no tiene El espíritu de Dios Es capaz de Proceder la escritura Y el mensaje Que está ahí escrito Ahí dice Sí, sí Ahí dice Pero no es como Usted lo dice Es como el espíritu Por eso ¿De qué espíritu eres? Es como el espíritu Te lo dice Que es Por eso recuerden Los mensajes de Jesús Os conviene Que yo me vaya Porque si me voy Os enviaré Otro consolador El espíritu de verdad Que os guiará A toda la verdad Y ese espíritu Es el que te va a interpretar La palabra Y te va a decir El mensaje real Que está escrito Porque si lo lees Así nada más Te puedes equivocar Como este ejemplo Que les acabo Entonces Es muy importante El espíritu Con el cual Tú predicas El espíritu Con el cual Tú le sirves al Señor Es una guerra Acuérdese Que el cuerpo Y el espíritu Se compelen Pelean Por eso es importante La oración La búsqueda de Dios Para que el espíritu Esté fuerte Y la carne Sea subyugada Porque son leyes Diferentes Una es la ley De la carne Otra es la ley Del espíritu Otra es la ley Del alma Acuérdense que somos Tripartitas Cuerpo Alma Espíritu Y los tres Y los tres Ocupan liberación Los tres Ocupan sanidad Los tres Ocupan Estar en el mismo Espíritu Para poder Trabajar bien Entonces No sé si Quiera tener una Afortación Licenciado Claro que sí Claro que sí Escuchar Escuchar Todo a esta Predicación Que hace el Ministro Es algo Algo Complejo Algo difícil Porque Estarlo Escuchando Y a la vez Estarlo Asimilando Para una Cabeza Reverde Para una Cabeza Controvertida Como la mía Me ponen Un predicamento Entiendo Entiendo Perfectamente Al cien Lo que El ministro Está exponiendo Pero Revolverlo Analizarlo Y aplicarlo En un momento Dado a una Situación A un concepto Más restringido Más amplio Es verdaderamente Difícil ¿Por qué Es difícil? Es bien Sencillo Es difícil Porque En cada En cada Cerebro humano Hay una manera Muy diferente De pensar Cuando el Supremo Creador Hizo al Hombre Lo dotó De una Armonía En cada Una de Sus partes Físicas Y En sus Partes Mentales Ahorita El ejemplo Por evento Cuando yo me Refiero a Partes Mentales Si se fijan Coloco Coloco Mis manos En lo que Es mi Cabeza Toco Mi mente Que sucede Por evento Si En lugar En lugar De tocar Mi mente Al referirme A la Cuestión Mental La hubiera Colocado En el Estómago Ya no Habría Una Sincronización Entre mis Movimientos Los movimientos Físicos De mi Cuerpo Con la Orden Que emite Mi Cerebro Bien Eso es Lo que Sucede En la Vida Actual Y Desde hace Muchísimos Años Que Ese Cuerpo Físico Que Jesucristo Nos legó Traducido En los Espacios Físicos Donde Se Predica Su Palabra Y Desde Luego En los Cuerpos Físicos De quienes Lo Hacen En la Enorme Mayoría De los Casos No Hay Esa Concordancia Y La Falta De esa Concordancia Provoca Pues Que No Se Esté Cumpliendo Con El Mandato Dito Con El Mandato Que Jesucristo Nos En Como Antinadamente Lo Dice El Ministro Juan Israel Morales Arias Se Requiere Se Requiere De que Todos Como A una Orden De un Soldado Marchemos Juntos En Post De aquello Que Nos ordenó Jesucristo Así Dese Así Es Bien Importante Como Ministros Esto Este Este Mensaje No Bien Es Para Los Ministros Para Nosotros Que Estamos Al Frente De la Iglesia Tal Vez A Algunas Personas De la Congeración A la Iglesia O sea No Menosprecio Para Nada Sino De repente Pues Hacemos Hacemos Más De enseñanza Para Poder Captar Toda Plenitud Pero De repente Si hay Personas Que Lo Entienden Lo Asimilan Si Pero Propiamente Es para Los que Estamos Al Frente De la Iglesia Y Tenemos A Nuestro Cargo Un Grupo De Personas Para Llevarlas A Los Pies De Cristo Y Este Que Sean Formados Y Que Sean Recibidos Irrepensibles Inipios Delante De Y Esa Limpieza Pues Lo Hace Solamente El Señor Pero Si No Vives Esa Limpieza Si No Vives Esa Esa Consagración Pues Cómo Cómo Lo Vas A Hacer No Se Puede Dar Lo Que No Se Tiene Por Eso Es Que Es Importante La Guianza Del Espíritu Santo La Búsqueda De Para Cómo Obtenerlo Cómo Hacerlo Pues Es Que Esto Realmente Lo Da Dios Cuando Tú Lo Buscas Cuando Tú Lo Anhelas Cuando Hay Hambre Por Eso Dice La Escritura Que En Un Tiempo Éramos Rebeldes Y Éramos Hostiles A La Palabra Te Hablaban De Dios Y No Hacieron Caso Te Hablaban De Dios Y Dicieron Después Ya Que Esté Preparado Pero Si Irrisorio Porque Quien Va Estar Preparado Si Precisamente Porque No Estamos Preparados Desde Que Vino Pero El Punto Es Que No Lo Recibíamos Porque No Era El Tiempo Dios Tiene Un Tiempo Para Cada Cosa Somos Como La Fruta Digamos Del Momento Que Sale La Semilla Vamos A Hablar De Una Manzana Un Arbol Del Momento Que Sale La Bolita Y Empieza A Crecer No La Puedes Arrancar Y Comerla Porque No Está Lista Va Creciendo Se Va Desarrollando Necesita Un Tiempo Así Somos Nosotros El Señor Vino Cerró La Semilla En El Campo Que Es El Mundo Vino Naciste Tú Fuiste Creciendo Fuiste Creciendo Pero No Estabas Listo Para Recibir Al Señor Porque No Era Tu Tiempo Por Eso Que Duramos Un Tiempo Que Estábamos Rebeldes Que Éramos Hostiles A La Palabra Pero Llegando El Tiempo Ya Estás Preparado Entonces Dios Te Empieza A Hablar Por Sueños Por Mensajes Por Palabra Por Inquitudes Ya El Mensaje Ya No Te Te Pasa Tan Así Tan Rápido Sino Como Que Te Incomoda Como Que Te Enoja Como Que Hay Algo Hay Una Reacción Porque El Señor Ya Te Está Llamando Te Da Sueño Digamos De repente Hablamos Ayer Con Un Hermano De Ahí Esta Familia De Ana Camilla Que Se Soñaba Que Moría Como Vos Tres Que Un Sueño Muerto Y Él Se Es Que Dios Le Estaba Hablando Ya Era Tiempo De Que Muriera Para El Mundo Que Muriera Y Dejara De Hacer Las Cosas Que Estaba Haciendo Antes O sea Esa Era La Muerte Una Muerte Espiritual Un Espíritu De Un Hombre Viejo Acostumbrado A Los Desórdenes Al Pecado Iba A Morir Ese Hombre O sea Que Él Estaba Anunciando Cuando Hay Una Muerte Que Viene Después Viene Una Vida Nueva Las Personas Que Mueren Aquí Dejan Su Pellejo Aquí Se Acabó Se Murió Se Acabó No Van A Una Vida Nueva Por Eso Es Importante El Esto Es El Proceso El Cambio Lo Que Vamos A Hacer Lo Que Vamos A Acumular Hablamos De Comprar Sin Dinero La Semana Pasada Todo Lo Que Hacemos Para Acumular En El Tesoro Del Reino Por Eso Desea Señor No Atesoréis En La Tierra Atesorada En Los Cielos Si Porque La Tierra Ladrón Y La Pulilla Rompe Y En Los Cielos No Ahí Está Guardado Tu Tesoro Los Tesoros Que Haces Los Tesoros Que Hiciste Ver Por El Anciano Ver Por La Viuda Ver Por El Huérfano Ver Por El Necesitado Eso Te Da Riqueza En El Reino Por Eso Jesús Le Decía Al Rico Vende Todo Lo Que Tienes Da Los Pobres Y Sígueme Que Deja De Ser Rico En La Tierra Y Ser Rico En El Cielo Iba A Ser Millonario En El Cielo Pero Este No Quiso Porque Estaba Apegado A Las Cosas Terrenales Lo Haya Hecho Tenía Un Tesoro Inmenso En El Cielo Porque Dijo Jesús Si Quiere Ser Perfecto Iba A Ser Perfecto Le Faltaba Solo Eso Para Ser Perfecto Pero No Lo Hizo Se Apegó A Las Cosas Terrenales Entonces Es Importante La Vida No Termina Cuando Mueres Comienza Comienza El Que Muere Es El Cuerpo Por eso Viene Una Vida Nueva Esta Persona Le Estaban Avisando Que Ya Era Su Tiempo De Acercarse Al Señor Empezar Una Vida Nueva En Cristo Jesús Un Proceso Ahora En Cristo Jesús Y Que Es Lo Que Paso Cuando Recibes A Cristo Tienes Un Nuevo Nacimiento Y Ahora Se Empieza A Desarrollar Como Un Embarazo El Embarazo Va Pasando Va Creciendo El Peto Va Creciendo El Niño Hasta Que Llega El Momento De Dar A Luz Por eso Los Acontecimientos Que Están Pasando Todo Lo Que Está Sucediendo Son Dolores De Parto Son Dolores De Parto El Niño Ya Está Por Provocando A Esa Unidad En Cristo Jesús Porque Pronto Van a Hacer Esa Raza Esa Raza Espiritual Que El Señor Vino A Hacer Es Una Raza Espiritual No Es Carne No Es Sangre Es Espíritu Lo Que Va A Le Dar En Cristo Jesús Lo Que Cristo Jesús Le Dieron Y Cristo Jesús Nos Lo Compartió A Nosotros Por eso Es Importante Oír El Llamado Está Soñando Dios Está Visando Dios Está Diciendo Bendito Dios Los Coyeron El Mensaje Y Fueron Obedientes Porque Hay Corazones Tan Duros Que Dios Le Hablo Una Vez Y No Entiende Y De repente Es Necesario La Muerte De Un Hijo De Un Pariente De Un Ser Querido Para Quebrar Ese Corazón Para Hacerle Bien Es Dios Malo No Esa Muerte No Se Pierde Esa Persona No Sabe Perder Dios Tiene Su Propósito Está Con Él Pero Eso Le va A causar Daño A la Persona Va A Quebrar Su Corazón Lo Va A Doblegar Y Entonces Va A Recibir El Bien Que No Podía Recibir Entonces No Es Que Juguemos A Dios Que Es Malo Que Lo Que Pase Que Nosotros Somos Duros Rebeldes Y A veces El Trato Severo Nos Hace Que Doblamos Las Manos Doblamos Rodillas Y Recibamos Lo Que Dios Tiene Para Nosotros Por Eso Le decía Que Somos Como Una Fluta Empieza A Crecer Y Ese Proceso Se Va Desarrollando Cuando Estás Listo Entonces Dios Ya Te Trae Para Trabajarte Y Tenerte En Su Meso Ahí Es Vamos Estar Entonces Es Ese Proceso Entender El Mensaje De Dios Cuando Te Hablas Para Que Te Acerques Te Instruyas Busques Porque Es El Tiempo Ahora De Entender Las Cosas De Dios Anteriormente Nos Hablaban Éramos Hostiles Éramos Renegones Aleluya Estos Amargados Estos No Ni Fiesta Ni Tomas Que Amargados Que Pero Era Todo Lo Contrario Entonces Es El Mensaje De Dios Ver Muy Importante De Que Espíritu Eres Que Te Analices Tú Honestamente Tú Tú Y Dios No Ocupas Andarlo Diciendo Al Mundo Tú Y Dios De Que Espíritu Soy Cuál Es El Área Que Ocupo Que Dios Trabaje En Mi Vida Y Que Te Metas Con Él Para Que Él Te La Cambie Nadie Más Te La Puede Cambiar Solo Dios Lo Con Una Varita Mágica Cambiarte Ya Pero Por Eso Te Dio Poder Porque Porque Ocupas Luchar Y Vencer Lo Que Te Tenía Esclavo Entonces Es Dios Lo Buscas Es Dios El Que Da El Crecimiento Es Dios El Que Da El Conocimiento Y Es Él El Que Nosotros Nos Va Haciendo Crecer Como Hijos De Dios Practiquemos El Amor Todo Lo Que Jesucristo Vino Y Dejó Enplantado Para Que Nosotros Digamos Ese Camino Como Lo Dijo Hace Un Momento No Es Fácil No Es Fácil Porque No Es Fácil Amar Aquel Que Te Ofende No Es Fácil Amar Aquel Que Te Quiere Hacer Raro La Semana Pasada Llegué A Guadalajara Llegué A cargar De Gasolina Lo Reconozco No Andaba Muy Espiritual Llegué A Poner Gasolina No Discerní Lo Que Estaba Pasando Había Una Dos Tres Carros Este En La Bomba Y Había Otros En Sentido Contrario Entonces No No Pedí Dirección Yo Tomé Mi Dirección Como Humanamente Lo Quise Hacer Y Le Pregunte A la De La Máquina Y Me Dijo No Pues Sacar La Cola Y Me Puse La Línea Que Me Dijo Pero La Persona Que Estaba Al Contrario Se Acercó Conmigo Me Dijo Yo Voy Adelante Porque Yo Estaba Aquí Entonces A mí Se Me Hizo Fácil No Pero La Me Me Estacionar Aquí No Que Yo Voy Adelante Y Empezó A Discutir Entonces Como No Me Quise Mover Se Acercó Con El Carro Y Se Discusión Al Punto Que Voy Esas Personas Te Cuso Trabajo Mamas Te Cuso Trabajo Bendecirlas Pues Con El Trabajo Y Todo Pues Yo Sabía Que Si Lo Bajo Aquí Esto Ya No Sirvió Lo Puedo Hacer Lo Puedo Hacer Porque Humanamente Pues Señor Me Ganó La Carmen Si Pero En Donde Está Lo Que Practicas En Donde Está Lo Que Predicas Entonces ¿Saben qué? Me tragué La Humillación Me Atragué Todo Y No Le Hice Caso Simplemente No Le Hice Caso Y No Me Pudo Tocar Porque Me Quería Agredir Me Quería Corpear Pero Al Golo De Todo Lo Hizo Que Se Empezar A su Carro Y Como Los Perritos Lade 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 Y Señor Adelante A Ese Punto Voy Entonces No Es Fácil Amar Al Que Te Quiere Agredir Y Te Quiere Hacer Daño Pero Si Lo Practicas Tú Tienes Protección No Te Puede Hacer Nada Porque Entonces Dios Sería Mentiroso Dios Te Está Protegiendo Dice Que El Que Confía En Él No Será Avergonzado Por eso Es Importante Ver Que Espíritu Eres Y Que Espíritu Es El Que Te Gobierna El Que Hace Ser Hijo De Dios El Que Te Hace Llevar El Mensaje Lo Das Por Envidia Lo Das Por Competencia Lo Das Porque Tu Iglesia Crezca Lo Das Porque Quiere Ser El Más Importante Lo Das Cuál Es Tu Razón Porque Muchos Predican Pero Predican Por Que Razón Entonces Que Hermoso Es Cuando Predicas Para Que Hay Unidad Que Hermoso Cuando Predicas Para Que Haya Unión En El Cuerpo De Cristo No Importa La Denominación Que Sea No Importa Las Ideas Que Tiene Cada Uno Yo Sé Muy Bien Dónde Estoy Parado Yo Sé Muy Bien Lo Que Puedo Lo Que No Debo Practicar Pero Convivir Al Contrario Me Va La Oportunidad De Un Momento Dado De Dar Una Palabra Valiente O Recibir La Yo De Alguien Por Que No De Que Espíritu Eres Porque Esas Controversias Porque Esas Pleitos En De Dominación Mejor Tengamos Amor Y Convivamos Católicos Musulmanes De Lo Que Sea Convivamos Y Estemos Nosotros Bien Parados Y Como Jesús Daba El Mensaje El Amor Y Él Al Que Lo Recibía Le Daba El Favor Entonces Por Favor Ministros No Se Me Resietan Yo Soy El Menos Indicado El Que Menos Escucha El Menos Famoso No Me Importa Pero Yo Creo Que Cuando Es Dios Agarra Al Burro Más Flaco Y Les Enseña Las Glorias Que Dios Quiere Hacer Porque Es Dios El Que Hable Es Dios El Que Está Haciendo La Obra No Lo Estoy Haciendo Yo No Hacer Ningún Trabajador Ningún Ministro Nosotros Pobremente Hacemos Lo Que Podemos Es Dios El Que Hace Todas Las Cosas No Sé Si Tira Al Mal Licenciado Es Bastante Explícito La Iglesia Sacerdotal De Jesucristo Amigas Amigos Está Localizada Aquí En La Ciudad De Pénjamo Allá Por La Calle San Antonio En El Número Once Entre Lo Que Es La Calle Morelos Y La Calle Hidalgo Y Pues Sesionamos ¿Qué Días Ministro? Estamos Miércoles Y Jueves A Las 6 De La Trabajador Todos Estos Temas Que Hablamos Aquí Ahí Lo Hablamos En Detalle Y Hay La Oportunidad De Poder Interactuar Y Cambiar Opiniones Y Aclaraciones Y Es Muy Importante Que Como Hijo De Dios No Nos Creemos Con La Duda Me Gusta Que De Me Ponen En Los Mensajes Algunas Preguntas Y Me Dan La Oportunidad De Poder Es Compartir Y Algunas Sugerencias También Que Me Dan Luz Y Me Gozo A Recibir La Palabra Que Me Dan También Por Los Mensajes Claro Algunos Vienen Así Me Pero Que Dios Bendiga Porque Los Entiendo No Podemos Caerle Bien A Todos Pero El Hecho De Que No Haga Colcondacia Lo Que Estamos Hablando Con Otras Personas No Quiere decir Que Estemos En Contra De Dios No Los Bendigo Igualmente Para Todos Así Estamos Nosotros También Cuando Nosotros Éramos Rebeldes También Nos Hablaban De Dios Y Decían Estos Locos Estos Pantes De Tejos Y Así Estaba Uno Así que Ahora Nos toca Pagar La Quisita Así Que Dios Bendiga Ampliamente Y Espero Que Haga Su De Bendición El Mensaje Para Ustedes Y Les Repito Ahí Demos La Oportunidad A La Iglesia De Poder Compartir Y Hablar Cosas Más Profundas Que No Lo Podemos Hacer Aquí Porque Nos Llevaría Horas Hacer Lo Entonces Ahí Estamos Niembros Jueves 6 De La Tarde Guadalajara Los Domingos A las Once Y Media De La Mañana En Su Necesitan La Nación Y Les Dime La Palabra De Señor Próximo Lunes Ciudad Guzmán Y Próximamente También Se Verá Una Cédula Allá Así De Que Vamos Estar Vengamo Guadalajara Ciudad Guzmán Entonces Pues Hermanos Hermanos Estamos Aquí Católicos Musulmanes Buda Los Que Acompañarnos Compartir Con Nosotros Los Esperamos Miércoles Jueves 6 De La Tarde Bendiciones Para Todos Ustedes Y Que El Rey De La Gloria Inunda Sus Casas Con Su Amor Y Su Misericordia Señora María Elena Su Mensaje De Este Program Yo Les Invito A Los Hermanos A Que Moramos Para Poder Nacer En Cristo Morir Para Nacer En Cristo Porque No Hay Otra No Podemos No No Vamos A Poder Hacer Nada Solos Pues Nacer En Cristo Para Poder Solo El Si Solo El El Canto Que Dice Solo Dios Hace Al Hombre Feliz Solamente Dios Hace Al Hombre Feliz Solamente En Él Podemos Llegar A Concluir Nuestra Meta Y Él Está Con Sus Brazos Abiertos Esperando A Todo Que Lo Quiere Recibir Toda Lengua Raza Tribu Y Nación Brazos Bendiciones Especialmente Para La Familia Camila Y Las Personas Que Conocimos Bendiciones Para Todos Há 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 Há